El 14 de junio se recuerda el Día Mundial del Donante de Sangre, Cristian. Justamente el Día Mundial del Donante de Sangre se recuerda cada 14 de junio, siendo inicialmente propuesto en 2003 por un acuerdo conjunto entre la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también. También la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, compañero. Estas organizaciones establecieron este día para agradecer justamente a todas las personas que de manera voluntaria se preocupan también en cuanto a lo que sería esa empatía por otra persona en cuanto a lo que sería la necesidad que posee luego de un accidente trágico y por esas causas hayan perdido mucha sangre, ¿verdad? También establecieron ese día para justamente crear varias fundaciones sin fines de lucro, o sea, de manera voluntaria a trabajar como sería el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el Cuerpo de la Cruz Roja que también cuenta con una sede aquí en la capital del departamento de Guairá y bueno, y también como había mencionado que serían no remunerados y concienciar también sobre la necesidad de donaciones regulares que aseguran la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus derivados. Posteriormente, también el 23 de mayo del 2005, la Asamblea Mundial de la Salud oficializó este día como un evento anual para enfatizar, mejor dicho, lo que sería aún más la importancia de la sangre en cuanto a lo que es su seguridad y también sus productos, justamente productos cruciales también para tratamientos y emergencias médicas en el mundo, Cristian.